Esta película fue creada en el 2007 por los hermanos Doddland. Ellos participaron en la creación de películas como la copia de Rec. Cuarenten y As a Bob Sobelow, tanto abajo como arriba, Peliculón de Found Footage. Inspirada en Halloween, vean la primera de 1978, Poughkeepsie Tips se estrenó en el 2007 en el Festival de Cine Tribeca, Nueva York, siendo los participantes del festival los únicos afortunados en ver el filme en más de 5 años. El filme se estrenaría en cines el 28 de febrero del 2008, sin embargo fue retirada de la cartelera días antes de su estreno. Aparentemente baneada, no se supo nada de ella hasta 6 años después en el 2014, donde podía obtenerse mediante servicios de TV de pago por alquiler, antes de Netflix. Sin embargo, la dueña MGM lo retiró misteriosamente un mes después. De nuevo, baneada entre comillas, no se supo más hasta octubre del 2017, cuando su versión física oficial salió al mercado en DVD y Blu-ray. MGM jamás comentó por qué retiraron el filme durante tanto tiempo. Más personas que con el re-release conocieron el filme, llegaron a la conclusión de que fue baneada debido a su fuerte historia y contenido tan oscuro. ¿El contenido de esta película realmente es tan fuerte como para ser baneada? Llegaremos a la conclusión con The Poughkeepsie Tapes o Recuerdos Perversos Así Mucho Mucho. Este es el documental creado años después del caso, dividido en 7 partes. Antes de comenzar, les informo que me referiría al asesino como Myers, debido a que no sabemos la identidad del presunto matador y que, reitero, está inspirada en Halloween. Parte 1. Las cintas. Comenzamos con la dueña de la casa donde se encontraron las cintas de Poughkeepsie. Nombre dado debido a que esa localidad se llama Poughkeepsie. Nos comienzan a informar que el mundo del crimen contaba con ciertos limitantes y parámetros, una lógica creada por monstruos como Ed Kemper, John Wayne Gacy, David Finch, etc. Todos estos parámetros se vieron sobrepasados por el creador de las cintas de Poughkeepsie, agente del FBI. Ni sabíamos qué pedo hasta que encontramos las pinches cintas esas, estaban horribles. Incapié a este pobre desgraciado que su trabajo fue ver todas las cintas de video. 2.400 horas aproximadamente o 200 días. Un día decidió hacer home office y su esposa, andando de metiche, vio media hora de las cintas. Resultado, quedó tan traumada que por un año no permitió que su esposo la tocara. Explicación del FBI. Creemos que torturar y asesinar lo prende bien duro, y que las cintas son home porn o una clase de memento por sus víctimas. El batito desafortunado dice que hay horas y horas que nadie vio de las cintas. Por ejemplo, cerca de 100 horas eran tonterías como esta. Parte 2. Primera sangre. El perfilador del FBI le presenta algunos videos a una clase universitarios, advirtiendo que todo está bien cabras y que después de ver esas cintas, muchos dejen el estudio debido a lo fuerte que es el material. Análisis. Suponemos que algo fuerte en su vida, como un engaño, perder el trabajo o tener problemas en su relación, pudo haber detonado su comienzo. De la nada, un día tomó el auto con la idea en mente de atacar a la próxima persona vulnerable. Aquí el clip de aquella ocasión. Primera presa presentada. Niña de 5 años. Nombre es Susie. El asesino frena al ver a la niña sentada fuera de su casa jugando con sus muñecas. Se acerca lentamente para hacer contacto. Susie se ve incómoda. Hey, ¿te gustaría ver a través de la cámara? Y zócole, que le mete un buen guamazo. Se la piña y vámonos, güey. Rápidamente sabemos que la encontraron sin vida, con señas de tortura y violación, por ahí en otro condado. Finalizamos la parte 2 con el perfilador mencionando que, en este punto, Myers apenas va calentando motores. Así que se viene lo peor. Parte 3. Mejorando. Haciéndose más vergas. Ahora vemos al asesino pidiendo ayuda en la carretera, pues supuestamente se le varó el auto. Algún buen samaritano muy desafortunado se la cree y le da raita a nuestro Myers. Acompañando a nuestro samaritano, su esposa, de copiloto, y nuestro Myers en la parte trasera del auto. Y como aquí venimos a ver el pedo, zócole. Se echa al buen samaritano, creo, o mínimo le mete un buen KO, y a la esposa le dice, Disculpe, señorita, ¿este pañuelo huele a cloroformo? Huyan cuando a alguien les haga esa pregunta, señoritas y señoritos. Análisis. Con ese acto sacó de pedo a los perfiladores debido a que en esta ocasión no actuó impulsivamente, sino que fue premeditado, planeado con más cuidado, demostrando que Myers se cree bien maestrísimo en eso de echarse a la gente. Y recalcan que este movimiento, algo complicado, le quedó perfecto y a la primera. Por lo tanto, lo ensayó al menos lo suficiente para que le saliera bien a la primera. Yo intenté esto con mi hermano y la verdad sí está bien cabras. Espera, eso es información que perturba, no que cura. En fin, el buen samaritano lo levantó junto antes de llegar a una bifurcación. Ya en el auto, Myers le indicó continuar por el camino alterno para llegar a una gas, que está abandonada. De este punto a la gas, el camino es boscoso y solitario. Aprovechando este tramo para hacer sus dagas, la excusa para la cámara es que él iba grabando sus vacaciones. Por lo tanto, rompe con el esquema anterior de bruto y desorganizado, siendo ahora mixto, variando entre bruto y organizado. Para rematar, al rastrear su paradero por dos rutas en las que sí o sí debió de circular, dan con una gas en la que se logró obtener un video de Myers cargando combustible. Aquí Myers mira a la cámara y en lenguaje de señas, él dice Red House, Casa Roja, que es un bar a escasos metros de donde encontraron los caráveres de la pareja. O sea que ya sabía inclusive dónde deshacerse de sus próximas víctimas. O sea que es un hijo de la chingada troll, ya que ese mensaje fue mucho antes de fregarse a la pareja. Nos hablan de sus peculiares habilidades, ya que no solo sabe cómo deshacerse de un cuerpo, sino que sabe varias maneras para hacerlo, complicando aún más todo. Ejemplo, el torso de una de sus víctimas fue encontrado en otro condado a 100 kilómetros del lugar del levantón, sus brazos en otro condado y así con otras partes, sabiendo que los cuicos tardarían hasta 5 años en hacer el papeleo para juntar el torso con la cabeza, etc. Burocracia, y yo pensando que solo a México le chingaba. Por último, un experto en desmembramientos, no es mame, así dice desafortunadamente no logré encontrar que eso lo puedes poner en tu currículum. Menciona que es aún más raro, ya que cualquiera que pruebe cortar con cegueta a una sierra eléctrica va a preferir usar la sierra, sin embargo Myers alterna la forma de destazar los cuerpos como se le da la gana. Por cierto, el cuerpo de la esposa fue encontrado sin cabeza, con la cabeza del esposo dentro del abdomen, cosa que nos muestran en las cintas se lo hizo todavía cuando estaba viva. Pico, pico, picoto. Ahora la divertida secuencia del arte de Myers. Parte 4. Cheryl Dempsey. Vemos en otras cintas a Myers espiando de lejos a Cheryl, de 19 años, en muchos lugares como su casa, la escuela, la calle, hasta que un día sin los padres, se mete a la casa de Cheryl y aplica la de Michael Myers. Este se escama y se esconde en un armario. Cheryl sale de bañarse a lo que llega a su novio con un plato helado y una cherry. Cheryl pregunta por qué movió su ropa, lo que este le dice que yo no fui, y comienzan a hacer cositas mientras dejan morir a ese lado de pocholate y calientan la cheve. Horas después y sin nadie en el cuarto, aprovecha para salir de su escondite, tomando la cámara y bajando para encontrar a la parejita en el sillón. Se revienta al novio y rápidamente va por Cheryl alcanzándola y noqueándola. Nomás le borró como tres veces el cassette, pero bueno. Cheryl aparece en cuatro... No, espera, cero. Maniatada mientras Myers, con su comportamiento de fantasma de la ópera y una mascarada de larga nariz, muy teatral el pedo, le da curso intensivo de su nueva realidad, arrebatando su identidad con su nuevo nombre, esclava. Nos comentan sobre el cuerpo del novio que quedó hecho añecos. Para empezar, le sumieron media cara, un corte transversal desde el ano hasta la garganta, sus genitales cortados encontrados en un cajón y le sacaron los intestinos decorándolo con luces de navidad. Regresando de esta manera al perfil de bruto, Myers lo hizo para despistar al FBI. Otra cinta donde Myers le informa a Cheryl que ha asesinado a su familia, seguido de otro curso intensivo para entenderse. Ahora vemos a la madre de Cheryl que después de todo el apoyo de la comunidad, ve al horizonte, buscando respuestas. Myers se acerca y ya está. Se da cuenta, pero no hizo nada porque le dio culo. Terminando con otra cinta donde Myers le regala a su esclava un outfit con una máscara toda churpia. Antes de entrar a la parte 5, explicaré una peculiaridad del caso. Cuando un asesino tiene atención mediática y los polis rondando en su ciudad, hace una de tres cosas según los perfiladores. Uno, darse cuenta que ese pueblo ya no es seguro y pelarse de ahí. Dos, no hacer nada y dejar que todo se enfríe un poco. Tres, seguir haciendo lo mismo hasta que lo atrapen. Sin embargo, Myers nos sorprende y él sigue matando. Sin embargo, cambió su M.O. No una técnica Pokémon, sino su Modus Operandi. Parte 5. El nuevo Modus Operandi, o M.O. Ahora encuentran cuerpos en el río, nombrándolo el asesino del río, que creativos, y se echa a pura sexo servidorax. Todos los cuerpos con mutilaciones, una rajada a la mitad de la cara como la del Jajas, y todos fueron violados post-mortem. Nos muestran a Cheryl en el sótano de Myers, mientras otra chica atada intenta convencerla de dejarla libre. O entre las dos echarse al Myers, Cheryl solo responde que a su jefecito no le gustaría. Aquí Myers llega a la escena y hace que Cheryl mate a la chava degollándola. Nos damos cuenta de que Cheryl ya está bien domada por el Myers. El maestro perfilador retirado, este cabecita de algodón, nos da un super cameo diciendo que en su tiempo pudo entrevistar a... Ted Bundy Como apoyo para algunos casos, lo primero que Ted le preguntó fue ¿Las viola? Sí. ¿Antes o después? Después. Verá mi cabecita de algodón, menciona Bundy. Puede haber una manera de atraparlo. Sonará raro, pero el asesinato y la post-violación indican que él no tiene pedos por hacerlo post-mortem. Incluso la putrefacción y los gusanos llegan a prenderlo más. Por lo tanto, cuando encuentre un cadáver de Myers, intente no hacer Mara y le aseguro él regresará en algún momento con resultados sexuales. Desafortunadamente, jamás encontraron un cuerpo fresco, pero se evidencia es de que él volvió varias veces a los cuerpos por razones sexuales. La siguiente cinta se me dio cosa, la neta, es muy aberrante y más sabiendo el contexto. Dos pequeñas niñas de entre supongo 7 a 10 años llegan a la puerta equivocada a vender galletas. Yo quiero la galleta. Myers abre invitándolas a pasar con la excusa que todo safe, porque él es policía. Les invita un vaso de coca. Jamás, pero jamás acepten una coca de un desconocido. Los anuncios de coca nos han mentido por mucho tiempo. Myers las mira fijamente. escuchamos un pequeño sonido que me pareció venía del sótano mientras las chicas terminan su coca. La tensión se eleva más a cada segundo y Myers les dice, de un de repente, que se pueden ir. En cuanto las niñas dejan la casa, vemos que Cheryl todo el rato estuvo presente, debajo de la mesita o haciéndose pasar por la mesa. Y ella, aunque según yo sonó muy lejos, fue la causante del sonido. Por lo tanto, se ganó un premio. Recuerden, no entraba a la casa un desconocido, mis chavos. Un agente del FBI nos dice que ya llevan seis cuerpos nuevos encontrados, todos con jalea de hombre dentro. Por lo tanto, ya tenían el ADN del causante. Por un golpe de suerte, encuentran en la casa a una de las víctimas un vaso con agua con una huella dactilar que coincide con un policía, así también la jalea de hombre. Inmediatamente arrestaron al policía Jim Foley. Se le comprobó, aparte de lo anterior, que él estuvo en los pueblos las fechas en que ocurrieron los asesinatos, coincidiendo con el patrón de cadáveres y sin cuartada. Además, se encontraron joyería perteneciente a las víctimas y en su auto manchas de sangre que también coinciden con el ADN de las víctimas. Así que, sin más duda, dictaminaron juicios sobre Jim Foley, el Myers, que nunca se declaró culpable. Fue extraditado a Pensilvania para poder ejercer la pena de muerte declarándolo culpable y dándole fecha para el entierro. Conocemos al hijo el carnicero del río. Nos cuenta que toda su vida se vino abajo por la reciente verdad de su padre. Hasta su comprometida lo abandonó que es que no quería hijos asesinos. Llegamos al día de la ejecución, donde le recetan inyección letal dando fin a su vida a las 12.24 am del 9 de septiembre del 2001. Parte 6. Miss Edouan. Oh, se me pasó algo mi jefe. El excompañero de Jim Foley, el Myers, nos comenta que al día siguiente al regresar a casa encontró dentro de su buzón un mapa con una ubicación señalada como Les faltó aquí, al momento en que recibe una llamada donde le comunican que encontraron a otro cuerpo. Al analizar el último cadáver se percatan que el ADN de jalea de hombre que se encontró en la víctima pertenece a Jim Foley, cosa imposible pues él llevaba un rato preso y justo lo acababan de mandar al otro mundo. A todo esto creen que Jim Foley en algún punto anterior visitó un banco de esperma como donador. Jim Foley jamás se declaró culpable y sus actitudes no coincidían con alguien culpable. Por lo tanto creen que Myers, el original, de alguna manera pudo obtener su ADN del banco de esperma y así, más los otros detalles, lo logró incriminar. Así es, Jim Foley, el Myers no era el Myers. Sí, era inocente. Los periódicos publicaron la nota, sin embargo y debido a la ya conocida desgracia de las gemelas, esta nota pasó de primera plana a la quinta página en un anuncio chiquito, chiquito, chiquito. Entonces casi nadie vio la nota. Por lo tanto, para la mayoría del público sigue siendo culpable, cosa que le sigue afectando al hijo. Aquí el plan bien maestro del Myers. Nos explican. Cuando un asesino ataca una comunidad, la comunidad se pondrá ferozmente a la defensiva. Sin embargo, como en este caso en la comunidad solo asesinó a sexoservidoras, si no eres una sexoservidora no le darás importancia, reduciendo así el odio y miedo general para dar forma, ad breve claro, a un asesino con una identidad del cual hablar mientras el Myers original hace de las suyas, todo esto permitido de cierta manera por la gente que baja de seres humanos o personas a las mujeres que se dedican a dar los servicios que hablamos anteriormente. Si supieran que en México eso pasa bien seguido, no lo pondrían como un dato excepcional. Hay que cambiar esos razonamientos, mis chavos. En fin, antes de pasar a cosas más relevantes me parece curioso agregar esto. Editor de la caseta de Pukepsi. En cualquier otra temporada esto hubiese sido una noticia sensacional. Título, asesino en serie mata a policía usando el sistema de justicia americano. Qué bueno que eso no pasa en México. Cinta con el secuestro de una víctima. De noche a media carretera una chava sola y que no es sexo servidora, Myers se acerca para brindarle ayuda ya que a la chava se le quedó el carro. Le menciona que no es seguro que esté ahí con el carnicero del río suelto, a lo que ella dice que él solo ataca a prostitutas. Myers le ofrece llevarla a la seguridad de una gas mientras espera a la grúa, a lo que ella dice claro oficial. Al subir a la parte trasera bromea diciendo que así se siente ser arrestada, mientras ve cómo dejan atrás la gas más cercana. Nerviosa intenta guardar la calma y Myers le saca coto. Myers, oye, antes de subir al auto ¿por qué me llamaste oficial? Chava, es que te ves como uno. Myers, pero si no soy oficial. Chava, ¿neta no? Myers, no. Chava, no mames, no estés jugando con eso güey. Myers, no es juego, neta, no soy oficial. Chava Tons, ¿quién eres? ¿José José? Myers, soy, soy, soy. Ah, mentira, eso sí fue mame. Soy el carnicero. Por cierto, nunca jamás deberías de subirte a un auto de un desconocido. Realmente me caga lo siguiente porque sí está bien, ojaldra, pero me torturaré para continuar. Chava, ya valió madres, ¿verdad? Myers, sí. Después de suplicar y rogar, Myers le comenta, mira, vamos a hacer un trato, me voy a estacionar y te voy a violar. Dependiendo de cómo esté el pedo y cómo te comportes, en una de esas, no te mato y te dejo libre. ¿Sale? Chava, ok. Myers, ¿neta crees que me voy a creer que no vas a ser nada y vas a dejar que te viole así como si nada? Chava, ¿neta, neta que sí con tal de salir viva? Myers, no te creo una chingada. Se estaciona, para hacerte honesto, la neta creo que ninguno de nosotros querrá que sigas con vida después de lo que te haré. Ah, sí, me llegó esa parte. Pasamos con lo que cree la misma tipa en el sótano y vemos el nacer de un gif ya muy conocido. Sí, es de esta película donde se nos muestra uno de los clips más tripas que hay por ahí en internet. Por cierto, este man se toma su teatrito bien en serio. Buen momento para que el perfilador nos explique la maravilla de Myers. Este asesino sabe jugar con su perfil psicológico a manera que él lo desee. Es como un actor que puede hacerte creer que está enojado o llorando tristemente. Como ejemplo, lo siguiente. Perfiles brindados a Myers. Sospechoso caucásico de entre 18 a 25. Otro de 25 a 30. Color chocolate entre 25 a 30. Desorganizado, altamente organizado. Que su primer homicidio, que siempre no, que ya lleva muchos. Probablemente su casa que mejor su casa es limpia y ordenada. Muy inteligente, probablemente con un doctorado o más. Que siempre no, puede que jamás acabara la primaria. Etcétera. Llegamos a la parte 7. Si vas por aquí, déjame un like y o suscríbete. Parte 7. He encontrado. Al checar el mapa que enviaron al compañero del oficial, se percatan que es de una página en específico. Se ponen en contacto con esa web y descubren que en el último mes solo una IP descargó ese mapa. Por lo que rastrean la IP y dan con la dirección de Myers. Myers quería que lo encontraran. Al llegar todo un equipo vacío y dan con 5 grandes cajas de las cintas de Pukepsi. De manera maravillosa no encuentran ni una sola huella dactilar. Ah, y se me olvidaba, también encuentran a Sheryl metida en un cajón de madera, como si fuese una momia, logrando rescatar al esclavo. Después del chequeo físico y atenciones médicas, nos cuentan un poco de su estado. Doctor, en mi vida he visto a un individuo nacido o criado en los Estados Unidos que mostrara evidencia de estas torturas. Fue quemada, cortada, 5 dientes removidos con un martillo o pinzas, múltiples huesos quebrados y muchos de ellos jamás sanaron como deberían. Algunos fueron casi pulverizados por algún aparato de compresión, maltratada al límite que la mayoría de sus órganos estaban en mal estado, tortura sexual como electrocutar sus genitales y muchas otras cosas que no está chido decir en voz alta. Y lo peor de todo, después de 8 años de incesante tortura física y mental, Sheryl en vez de mejorar empeoraba sin la tortura, provocándose daño cuando nadie la veía. Lo siguiente es lo más triste. Cuando la madre de Sheryl llegó por ella, Sheryl repetía incesantemente «Llévame a casa, llévame a casa». Una semana después la dieron de alta, pudieron llevarla a la casa de sus padres. Sin embargo, ella no dejó de repetir «Llévame a casa». Aquí nos percatamos que Sheryl, aparte de todo lo sufrido, Myers le dejó síndrome de Estocolmo. Ella repetía que él volvería por ella algún día. Terminó enamorándose de su propio captor y casi verdugo, despojándola de cualquier identidad. Pues, en la siguiente entrevista, Sheryl no puede y no sabe responder a cualquier pregunta, ya que el que tomaba cualquier decisión en su vida era su maestro Myers, dejándola como un triste cascarón vacío. Hasta este momento, nos revelan que también perdió una mano. Sheryl cierra diciendo que ella lo ama y que él nunca quiso abandonarla. Él regresará por ella y se la llevará lejos. Dos semanas después de la entrevista, Sheryl hizo la automorición, dejando una nota donde recalcaba su amor inmortal por su maestro. Un tiempo después, su cuerpo fue exhumado y robado, por creemos el mismo Myers que regresó por su esclava, volviendo así a la primera escena, porque sí, esto sale al inicio, pero no tiene contexto hasta ahora. Detalles finales, debido a que todas las cintas estaban enumeradas, se percataron que faltan 27, 27 cintas que nadie vio y no saben qué tipo de infierno es el que contienen. Él está ahí, en algún sitio, esperando y probablemente aún asesinando. Si esta película llega a los cines, él no tendrá escape, las personas lo conocerán. Él verá esta película tantas veces como pueda y tendremos los ojos bien abiertos. Él estará ahí. Nos despedimos con el pésame a la pobre Sherry, agradecimiento a las familias de los afectados por ayuda en la creación del filme y una oración por todas las víctimas del asesino del río, el Myers. Él sigue afuera, acechando, impasible. Pónganse bien truchas que nunca sabemos lo que puede pasar. Más cuidado, mis chavos. Y fin. Todo esto hay que aclarar no es verdad. Es un falso documental basado, sí, en parte de la vida real, pues el asesino de Foukepsi si existió y algunas otras referencias. Kendall François El asesino de Foukepsi estuvo activo de 1996 a 1998 y asesinó a 8 mujeres. Después de ser juzgado, pasó más de 15 años tras las rejas muriendo irónicamente de causas naturales el 11 de septiembre del 2014. ¿Realmente la película es tan pesada como dicen? ¿O tanto para merecer el van de la muerte? Opino que no. Hay películas más brutales por ahí. Sin embargo, defiendo que es una muy buena película de falso documental y más si consideramos que proviene del 2007. Las cintas no son tan aterradoras. En lo personal me dio más cosa el momento de las niñas y cuando la chava sube al auto del batito. La película no sería lo mismo sin la participación de Sherry. Es buen momento para mencionar que es la esposa del director John Eric Dodd que la neta se la rifó con sus actuaciones. Creo que esto es un material más para terror psicológico pero si eres de los que les late más el gore esta peli creo que no es tanto para ti. ¿La volvería a ver? Sí, recomendadísima pero por su pollo que sí. Le doy 8 de 10 considerando el año en que fue creada pues a la fecha se me hace un excelente falso documental. Dime, ¿qué parte te sacó más de pedo? Cuéntamelo en los comentarios. Si llegaste hasta aquí dale like, suscríbete y hasta pronto. Truchas con el Myers.